hola soy álex y por fin lo inimaginable lo impensable llegó bueno llegó hace algunos años y era que la industria automotriz china llegará con mejores productos mejores armados incluso de mejores diseños porque lo que yo vi hace muchísimo tiempo con el cherry cuckoo no me gustó años después ya llegaron mejores productos como por ejemplo la cherry tigo pero dije en ese momento todavía le falta hasta el 2017 2018 o 2019 con este producto como el día de hoy ya mucho mejor armado que incluso si sigue como va va a pasar por encima de la industria automotriz tradicional este auto aquí no compite con una statewide directamente no sé de a dónde sacan eso si compite en precio pero compite más en la categoría de las camionetas subcompactas o minis o pequeñas en donde tenemos más de 12 opciones pero esta camioneta aquí tendrá con que competirle a esas así que familia bienvenidos a auto latino y una vez más gracias a un seguidor del canal harold zúñiga vamos a tener la oportunidad de analizar a esta jack 62 2019 como les decía en la intro si china sigue haciendo este tipo de automóviles va a arrasar con la industria automotriz y las marcas tradicionales la calidad percibida es muy buena incluso es un poco mejor que algunos autos de marcas más tradicionalistas aquí lo que tenemos es fresco es algo un poquito diferente no es muy atrevido aunque si tenemos aquí este listón citó en un plástico tipo aluminio que en su versión mejorada o facebook después del 2021 ya tenemos esto aquí recubierto en simil cuero tenemos una pantalla está aquí muy bien tenemos esto aquí tipo piano black pero simplemente es un plástico negro tenemos un aire acondicionado que tiene un revestimiento tipo piano black con unas perillitas que cromadas y con los botones para poder redirigir el aire acondicionado tenemos un tablero instrumentos que para mí quedó muchísimo mejor en la versión 2020 2021 aquí tenemos todo lo que podemos esperar tenemos las dos agujas tradicionales y la del medidor de la temperatura del motor y de cuánto combustible nos queda es de manera análoga para encontrar una buena posición de manejo muy bien aunque hubieran podido lograr que este timón hubiera tenido profundidad y solamente lo tenemos en altura tenemos aquí estos tiradores igualitos a los de kia será que comparten algo déjenos en la caja de los comentarios si ustedes saben algo porque estos tiradores son igualitos a los de los cerato a los de los picanto a los de los ríos tenemos para poder tener una mejor altura aunque es un carro muy bajito y prácticamente yo teniendo una estatura promedio de 173 me queda muy poco espacio para la cabeza si este carro tuviera sandro ya estuviera rozando prácticamente y soy una persona que no es muy alta la palanca los cambios me gusta de cinco velocidades hacia adelante tenemos aquí una partecita jack tenemos aquí un tomita de 12 voltios tenemos para un jack 3.5 y tenemos un puertico usb para poner no una botella pero sí para poner moneditas y tenemos este descansa brazos pero esto no es original de fábrica aquí incluso este descansa brazos no nos permite poder accionar bien el freno de emergencia tenemos por este lado para poder darle altura a los faros tenemos como mover los raspeos retrovisor eléctricos por aquí por esta zona tenemos también la intensidad del tablero y tenemos como desconectar el control electrónico de estabilidad no es tan ancha incluso aquí estoy pegando ya con el pasajero porque esa camioneta es más ancha de lo que por dentro es es decir que todo lo que son sus estribos son anchos lo que impide tener una buena habitabilidad en la parte interior seis bolsas de aire me hubiera gustado tener porque solamente tenemos dos y eso sí tenemos asistencias electrónicas como el control electrónico de estabilidad tenemos frenos abs tenemos cvd y tenemos cuatro frenos de disco en las cuatro ruedas por ensamble por lo que estoy viendo por equipamiento estamos muy a la par de incluso marcas un poco más tradicionales la entrada si no está familiar y más aún con este estribo que nos impide de pronto dar un salto de una manera un poco más eficiente y lo tenemos que estirar un poco más el pie para poder entrar la habitabilidad no es más que su competencia tenemos todos los materiales igual que en la parte de adelante tenemos aquí no para entrar una botella pero sí para algún otro que otro papel y tenemos aquí un recubrimiento en tipo cuero y el mismo listón citó que tenemos en el tablero no tenemos descansa brazos tenemos tres apoyacabezas no tenemos nada más aquí en la consola central y este carro como su propietario le ha puesto unos forros se han perdido los bolsillos en la parte trasera para poder meter cosas y ordenar el habitáculo por todo lo demás dos personas bien tres no tanto el análisis del día de hoy es profundo pónganse cómodos pónganse los audífonos y disfruten de lo que voy a decir es el primer auto chino que tenemos en el canal y lo admito lo admito las marcas chinas no me gustaban ni por las curvas aunque ahora ya han venido con muchos productos de muy buenos acabados y han mejorado los diseños que era como lo más evidente por lo cual muchas personas no se atrevían yo incluido a comprar una marca china incluso también los acabados desde la primera vez que vi al Chery Cucú y los acabados eran terribles incluso se quedaba uno con algunos accesorios en la mano con algunos tiradores y con cosas en la mano incluso hubieron varias por ahí de trabajo queriendo competirle a la Chevrolet Carrey también a la Ego Damas pero no incluso ya no queda ninguna de esas y la Ego Damas y la Chevrolet Carrey todavía están por ahí de origen Suzuki y con motor Isuzu son carros que son muy durables ahora incluso 15 años después la cosa ha cambiado ha cambiado porque lo que nos ofrece Jack es un producto que incluso cuando uno de pronto está emprendiendo cuando uno está en una red de mercadeo lo primero que le dicen a uno quítate los miedos tú puedes Jack al parecer también hizo lo mismo y que dijo nosotros podemos nosotros podemos y aquí tenemos a partir del 2017 está Jack en su primera generación un carro que aplausos aplausos porque muy bien armada muy suave tenemos todo lo básico a un menor precio no compite directamente con una stayway porque por lo siguiente porque resulta que dentro de la categoría del segmento b de los subcompactos hatchback o carros o automóviles están el march está el sandero está el swift que son carros que compiten entre sí y está incluso también el volkswagen en gol pero el sandero es el más grande dentro de esos cuatro el cual lo cogieron y le levantaron la suspensión le pusieron rines más grandes y ya se parece una sv pero no es una sv muchachos es por eso que hay personas que comparan este carro con una renault stateway pero esta es más parecida a una mini sv que a una stepway es decir tiene un poquito de más anchura lo que nos da esa percepción de compararla con una vitara incluso con una Chevrolet tracker y el diseño se me parece incluso a mucho a una hyundai tucson y x35 analizan muy bien incluso en su parte trasera y de lado yo creo que este carro tiene copias de muchas carros de la categoría que incluso son 12 compite directamente no de pronto en dimensiones porque tenemos cuatro metros con 14 centímetros mal contados no es lo suficientemente ancha ni lo suficientemente capaz ni lo suficientemente larga como para competirle directamente a esas a esas camionetas del segmento b en donde están la hdv la soul la captur la arona la duster la tracker la soul está un sinnúmero está la jeep renegade está un sinnúmero de camionetas pequeñas pero que son más costosas aquí por menos dinero te llevas a tu casa un motor 1.5 cilindrada si lo comparamos con la stepway porque si compiten en precio la stepway tiene 110 caballos mal contados en su versión 2019 no vamos a hablar de la nueva generación que tiene 115 caballos su versión 2019 2020 tiene alrededor de 110 caballos de potencia en su motor k4 m aquí tenemos una cilindrada de menos desplazamiento es decir 1.5 con 111 112 caballos mal contados y 146 newton metro de torque los mismos casi newton metro que tiene la renault stateway 2019 con el motor k4 m pero aquí tenemos un carro muy suave el motor responde bien porque es una camionetica chiquitica que su altura no es la mejor y que su acelerador es muy suave y responde es muy ligera no pesa más de mil 150 mil 200 kilos es liviana entonces es un carro que lo hace bien me tiene sorprendido porque aunque sus plásticos son duros son rígidos pero tenemos una practicidad justa me hubiera gustado haber tenido un poquito más y esto es un llamado a jack si en algún momento de pronto llegan a ver este vídeo por acá en estos lugares del mundo para que le pongan más practicidad aquí con el aire acondicionado prendido en segunda velocidad el carro responde las revoluciones del motor el sonido si se trasladan un poco a la cabina y es normal por afuera se ve como si fuera una camioneta grande una camioneta capaz de llevar a cinco personas pero no es así de resto tenemos todo lo que podemos esperar pero si también volvimos y nos quedamos cortos en la seguridad y jack hubiera podido ponerle más equipamiento de seguridad a esta camioneta control electrónico de estabilidad muy bien pero dos bolsitas de aire más hubieran marcado la diferencia de resto la bodega 450 litros no está mal cubicada 450 litros no tiene es más incluso no llega ni a 350 yo creería que está alrededor de los del sandero 320 340 litros 350 litros como mucho que incluso no es la más práctica porque no tenemos redes no tenemos nada más de ganchitos incluso la banca de los pasajeros en la parte de atrás no se abate 60 40 como para poder llevar mercancía y pasajeros al mismo tiempo no es una banca que se repiega totalmente y no nos permite llevar a una persona el aire acondicionado funciona perfectamente aunque en esta unidad del día de hoy me parece que le falta fuerza de pronto puede ser mantenimiento ustedes que piensan si tienen una camioneta de estas o una sv o una 62 o una s2 porque incluso le cambiaron el nombre y afortunadamente también le cambiaron el logo así como mi marca así como mi logo de auto latino no llama la atención y es totalmente insulso sin sabor el logo anterior de jack tampoco llama la atención este tampoco es que sea la gran maravilla no son tres letras pero si quedó mucho mejor que esa otra estrella que parece que fuera una persona ahí estirando los brazos y estirando las piernas era un logo que parecía al de mercedes muy feo muy insulso sin sabor pero todo lo demás es que me ha dejado bien me ha dejado satisfecho suavecita responde aquí la acelero bien la seguridad en cuanto a que tenga cuatro frenos de discos para frenar no hubiera sido necesario aunque las personas le gustan pero como no pesa mucho como no anda a mucha velocidad no hubiera sido necesario pero se lo pusieron y eso está bien eso incluso puede encarecer un poco el mantenimiento de los frenos a la hora de que cambiamos pastillas de los frenos pero eso es normal y si el que tiene para el whisky tiene para el hielo y debe de tener cómo poder manejar y cómo poder responder a la hora de que una camioneta de estas vida se maneja de una manera muy sencilla no es la más veloz ahí sí encontramos productos un poco más capaces y encontramos incluso por el mismo precio y ahí va la primera pega para esta jack todo lo hace bien muy bien armada no le suena nada tenemos en estos momentos registrados en el odómetro 43 mil 243 kilómetros y estamos haciendo un excelente consumo de 6,3 litros a los 100 kilómetros eso nos da un poco más de 55 kilómetros por cada galón de combustible excelente y por ahí aplausos también una vez más a esta jack que estuve investigando y se consiguen repuestos estuve investigando y hay algunas partes en colombia en donde se vende esta jack y se vende en su segunda generación o su failif porque no cambió mucho simplemente que ya esto aquí es recubierto en simil cuero ya tenemos un tablero de instrumentos mucho más agradable sería como por las cosas para destacar así como las cosas más evidente de resto siguen siendo los mismos rines de 16 pulgadas en color bitono muy bien de resto sigue siendo el mismo motor lo vimos acabado no hay nada más de diferencia en cuanto a su nuevo failif y su nueva digámoslo así generación por así decirlo porque incluso cambió un poquito la distribución de la parrilla delantera pero nada más el diseño sigue siendo prácticamente el mismo se recomienda que no es muy larga y su habitabilidad tampoco es que sea la mejor ya lo pudieron o ya se pudieron dar cuenta de que no tengo mucha distancia para la cabeza mucha distancia tampoco para las piernas en la parte superior y no tenemos muchas amenidades en la parte de atrás sin más incluso aquí este descansar brazo no es original y le han quitado el que es original que viene aquí de una sola pieza que es como un brazo articulado pero no me dejen distraer hablando de los múltiples beneficios que tiene esta jack y volvamos otra vez a la primera pega que tiene esta camioneta cero kilómetros está alrededor entre 88 y 92 millones de pesos y ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo ya que por favor no te subas tanto de precio porque tampoco por 90 millones de pesos vale la pena la stayway cero kilómetros para las personas que la quieren comparar yo no la comparo pero para las personas que la quieren comparar hagámosle pero por menos de 90 millones de pesos tenemos a la volvágen ticros cero kilómetros en su versión menos equipada pero ya tenemos un motor turbo 1.0 tres cilindros un motor que tiene un mejor torque que tiene que es adictivo que ya todos sabemos qué es lo que representa un motor turbo incluso tenemos mayor seguridad y es un diseño un poco más fresco un poco más atrevido pero ya estamos tocando terrenos diferentes y yo creo que ya por 90 millones de pesos ya está 6 no vale la pena como cero kilómetros porque está tocando terrenos de otros carros incluso por 10 millones de pesos más te llevas una guitarra entonces una guitarra más grande una guitarra es un poco más capaz y tiene un poco de mejor calidad un poco de mejor en cuanto a sus plásticos no tanto así de pronto en sus motores aunque recuerden que los motores japoneses son muy durables y suzuki es japonesa pero como usada si es una gran opción y esta jack es para considerarla muchachos entre 2019 los 45 millones de pesos una camioneta de estas con poco recorrido en donde tenemos timón forrado en cuero tenemos unos listoncitos aquí tipo piano black tenemos aquí cómo bajar el volumen de la radio tenemos pantallita tenemos aire acondicionado tenemos luces automáticas tenemos control crucero no es adaptativo obviamente claro que no porque no tenemos un sensor y eso cuesta dinero el sensor que te permite mantener la velocidad con la persona de adelante con el vehículo de adelante y poder tener la distancia que tú le quieras programar por todo lo demás nos quedamos cortos pero no tanto así para una camioneta de estas 2019 alrededor de los 45 millones de pesos yo creo que es una muy buena opción no es para sacarla fuera de la ruta y tampoco hemos tenido la oportunidad de exigirla al máximo de pronto en la prueba del alce de pronto en esquivando huecos a alta velocidad porque a cualquier persona nos puede exigir de pronto aquí lo que podemos hacer es que cualquier momento la podemos acelerar y no va a consumir mucho combustible aún así me gustaría que si eres propietario de una jack de esta generación de primera generación que llegó a nuestro país en el 2017 deja un largo y extenso comentario para que todos podamos leer para saber cómo te ha ido de primera mano tú eres la persona que ha estado con tu camioneta qué tal que ha salido en cuanto a repuestos aunque averigüe y se consiguen repuestos tranquilamente se consigue mano de obra por medio de los concesionarios entonces no tenemos ningún inconveniente pero a ti cómo te ha ido cómo te ha ido en mantenimiento cómo te ha ido en durabilidad y en confiabilidad estamos bien deja un extenso comentario para que nosotros podamos saber yo simplemente estoy aquí con el propietario harold zúñiga el cual está contento está feliz con su camioneta no consume mucho está haciendo alrededor de los 50 kilómetros por galón en ciudad en carretera así podemos mejorar esa cifra y no es una camioneta como para andar a altas velocidades porque el motor no le da porque de todas maneras la aerodinámica no le da porque estos tienen una altura suficiente para no pegar en ningún lado pero estos estribos son más el lo que le quita lo que le resta que lo que le pone porque se nos pueden estar ensuciando los pantalones de resto familia de verdad que si tienes la capacidad económica y si quieres de pronto llevarte para tu casa algo más económico con un buen equipamiento con buena durabilidad con buena representación una camioneta que lo hace todo de una manera sencilla pero que destaca destaca y es hora de empezar a mirar los chinos que al parecer se están llevando y se están comiendo a la industria tradicional automotriz con productos bonitos en diseño con productos bien armados con productos confiables y productos seguros y lo mejor a un precio más atractivo que las marcas tradicionales familia gracias nuevamente por estar aquí suscríbete si no lo has hecho dale like comparte este vídeo a todas esas personas que me preguntan en la caja de los comentarios me compro una jack que piensas de una cherry tigo que piensas de una great wall que piensas de una changan muchísimos carros incluso jack ya viene con carros 100% eléctricos y son muy económicos de comprar quisiera que jack me invitara a lanzamientos quisiera que jack me pudiera prestar sus automóviles para poder seguirlos haciéndoles un análisis bastante profundo así como el del día de hoy tenemos cositas que nos agradan pero no tenemos algo que destaque dentro de su competencia el espejo retrovisores de manera sencilla los espejos retrovisores son de manera eléctrica pero no tenemos nada más que de pronto hubiéramos tenido buena calidad en cuanto a materiales blandos al tacto no no tenemos de pronto incluso apoyabrazos originales con almacenamiento cosas que me hubiera entregado más seguridad un motor más grande no pero si el precio como usado si compensa todo el equipamiento y la durabilidad y el poco combustible que gasta y la buena autonomía y la potencia suficiente para andar en ciudad y para sacar esta camioneta entre comillas fuera de la ruta porque verdaderamente ahí nos podemos dar cuenta que las csv son basadas en plataformas de automóviles subcompactos por lo menos las pequeñas nos podemos dar cuenta con la statewide que aún así se ve un poquito alta sobre el camino pero es basado sobre la plataforma del sandero que es el auto más grande de la categoría esta camioneta se siente como una camioneta no tanto así como una creta no tanto así de pronto como una duster que incluso alrededor de los 90 millones de pesos tiene a la duster de última generación muchachos con el motor viejo con el motor de hace 25 años el k4 m 1.6 de 148 nm de torque pero es más capaz tiene más habitabilidad y es más alta o tiene más altura sobre el suelo y es muy bonita porque les quedó muy bien entonces por 90 millones de pesos esta camioneta cero kilómetros debiera de bajar porque ya no vale la pena esta ya creí que iba a estar un poco más económica y que no tocara terrenos de marcas tradicionales que ya todavía no puedes hacer esto todavía no puedes tocarle o si le puedes tocar al precio de carros de marcas tradicionales pero dame más equipamiento dame 6 bolsas de aire dame control de tracción dame limpia para brisas automático dame mayor calidad percibida dame un carro más grande con un motor más pequeño ahí sí toca terrenos de duster toca terrenos de ticros toca terrenos de nibus toca terrenos incluso de carros más grandes pero semi nuevos así que familia gracias por estar aquí una vez más gracias a harold zúñiga en la ciudad de cali por permitirnos grabar su joya que de verdad es un carro que lo compró muy económico y que cuando lo quiera vender incluso le puede ganar dinero porque la jack ha venido cogiendo fuerza en nuestro país es un carro muy suadecito que la dirección es eléctrica es muy suave para parquear tenemos cámara reversa muy bien no tenemos ayudas de pronto como sensores como cosas así que nos ayuden a parquear por lo menos no en esta versión y que se va poniendo un poquito dura al momento que vamos cogiendo velocidad y vamos ganando kilómetros en la vía familia hasta un próximo vídeo y suscríbete es gratis chao y y y y y y